. Tengo pruebas, pero como soy un caballero, fuertísima acusación contra Laurita Fernández. . Dice la sabiduría popular que los seres humanos pueden perdonar todo ed menos el éxito ajeno, y esa sentencia es particularmente aplicable en Argentina, un país contradictorio donde se ama a las grandes figuras pero también se las critica de forma despiadada. . . Laurita Fernández seguramente conoce muy bien esta situación porque hoy ocupa un lugar realmente importantísimo en radio, televisión y teatro, un logro muy importante si tenemos en cuenta que es, apenas, una veinteañera. . 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